Y esto ocurre ahora, ya en instantes comienza el molinetazo en el subterráneo, estamos allí en la estación Federico La Croce, Diego Fernández, Diego contanos, ¿está todo listo para saltar los molinetes? Las agrupaciones sociales, las agrupaciones de izquierda, centros de estudiantes universitarios, porque recordemos que son los estudiantes universitarios que no tienen ningún beneficio a la hora de tomar el subterráneo en la ciudad de Buenos Aires, que hoy comienza la audiencia pública en la ciudad justamente para... audiencia pública que es no vinculante, es decir, el aumento se va a dar de hecho en abril, se habla de 574 pesos el boleto de subterráneo y para quien no tiene la tarjeta subregistrada, 859 pesos el boleto de subterráneo, de forma tal que hoy se paga algo más de 100 pesos, fíjate que el aumento es muy significativo, que va a impactar mucho en los estudiantes universitarios, en la clase trabajadora, en general en todos los usuarios del subterráneo, no hablamos solo de los vecinos de la capital federal, sino también la gente que vive en el conurbano bonaerense Antonio y utiliza el subterráneo para llegar a los lugares de trabajo. Me encanta porque en nombre de libertad, si yo no quiero registrarme, porque no me gustaría registrarme, tengo que pagar una multa, o pago más caro, todo en nombre de libertad. Sí, podés registrarte, yo recién pude después de tres semanas este fin de semana. A mí no me interesa registrarme, en nombre de libertad, ¿por qué me voy a registrar? Si no quiero no me registro. A ver, estamos escuchando de la carbonara. ...de seguridad privada que intentarían, como lo hemos visto en otros lugares, impedir esta protesta, que es una protesta legal, que es una protesta constitucional, donde los trabajadores con asambleas populares, el Espacio Unido por la Cultura, centros de estudiantes, otras organizaciones de trabajadores, estamos planteando que necesitamos un plan de lucha nacional, sostenido en el tiempo, un paro general para pararle la mano a este gobierno, que lo único que ha hecho hasta ahora es reventar el poder adquisitivo, los bolsillos, las condiciones de trabajo de la clase trabajadora y los sectores populares. Esto es parte de esta jornada, que también va a tener otra acción por la tarde a las 17 horas en la estación Plaza de Mayo de la línea A, esperando que todos los usuarios entiendan que hay que tener una unidad enorme de la clase trabajadora, porque nosotros también somos trabajadores, pagamos el aumento del transporte público, pagamos todos los aumentos de tarifas, nos sube el precio de los alimentos y hay muchos trabajadores que están en negro, precarizados, que ni siquiera pueden pagar la tarifa para poder viajar a sus lugares de trabajo. Muchos tienen que elegir entregarle de comer a sus hijos o salir a trabajar. Bueno, esto nos parece una vergüenza. Creemos, insisto, que con acciones, con unidad, hay que pararle la mano a este gobierno, que lo único que ha demostrado es que viene a garantizarle negocios a unos pocos y a reventar al pueblo trabajador, a los sectores populares. Lo de la casta era un verso, se vio claramente, y nosotros queremos que la CGT y la CTA entendemos, exigimos que debe dejar de mirar para otro lado, debe dejar de esperar no sé qué, y llamar ya, ponerle fecha en asambleas a un paro nacional, a una huelga general sostenida en el tiempo, hasta terminar con el DNU, con la ley ómnibus y con todos los ataques que estamos viendo contra el pueblo trabajador. ¿Puede haber un paro de surte en los próximos días después de este molinetazo? Nosotros no lo descartamos porque además del aumento de tarifa que no se corresponde con el servicio que se presta porque no hay mantenimiento, no hay tampoco inversión, no hay obra, seguimos teniendo el problema de la crisis sanitaria con el asbesto, compañeros que se siguen enfermando, compañeros que siguen desarrollando enfermedades, usuarios que están en riesgo y la paritaria nuestra tampoco la están discutiendo. Tenemos una pérdida, igual que todos los trabajadores, de casi 40 puntos, en algunos casos más, 60, 70 puntos según la categoría, así que no descartamos ninguna medida. Pero lo importante para nosotros es destacar esto, necesitamos la unidad de todo el pueblo trabajador para todos juntos terminar con este ajuste, esa es la clave para nosotros y ahí es donde está la responsabilidad también de las centrales sindicales. ¿Ya comienza la medida? Ya ha comenzado y vamos a invitar a todos los usuarios a pasar sin pagar la tarifa y a rechazarla junto con nosotros, un aumento que va a redondear casi un 600% en solo tres meses. Muchas gracias. Antonio, la palabra de Claudia de la Carbonara, de los metros delegados, invitando a los usuarios a que accedan al subterráneo por la puerta de emergencia, como decíamos hace algún momento nada más. Esta protesta que se desarrolla en la estación de cruces de la línea B rechaza el aumento de más de 500 pesos a partir del primero de abril y lo elevaría el subterráneo a más de 800 pesos para aquellos que no tienen la suba registrada.